Como parte de su exigente preparación de cara a los compromisos del calendario internacional, la Selección Colombia de Bolos realizó unas sesiones de entrenamiento en Valledupar, ciudad que se prepara para la edición número 19 de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Como parte de su exigente preparación de cara a los compromisos del calendario internacional, la Selección Colombia de Bolos realizó unas sesiones de entrenamiento en Valledupar, ciudad que se prepara para la edición número 19 de los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. El escenario que albergará esta disciplina en la competencia multideportiva más importante de la historia del Cesar recibió a los seleccionados tricolor Jaime González, Santiago Mejías y Manuel Otalora en masculino mientras que por las damas se contó con la presencia de la subcampeona mundial y primera en el ranking nacional Juliana Franco así como la participación de Laura Plazas. Junto al delegado técnico internacional de la Confederación Suramericana de Bolos Jorge Franco y el entrenador de la Selección Colombia Ángel Otalora los deportistas que integran la Selección Colombia cumplen con su ciclo preparatorio pensando en competencias internacionales que incluye Juegos Mundiales, Juegos Suramericanos, Campeonatos Panamericanos e Iberoamericanos y por supuesto los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Entre las características de la bolera de Valledupar se tiene que en su tecnología los pines se sostienen por hilo a diferencia de las pistas mecánicas tradicionales, detalle técnico que lo convierte en un escenario que reúne las condiciones aptas para mejorar los promedios del torneo bolivariano así también lo reconoció el bolichero Manuel Otalora. Franco agregó que en esta oportunidad se evaluó la bolera para analizar la capacidad de los pines además del comportamiento del sistema de anotación, elementos que según el también gerente de la Confederación Colombiana de Bolos funcionan de manera óptima. El delegado técnico internacional indicó que por gestión compartida entre la Federación y el Comité Olímpico Colombiano la bolera de Valledupar fue dotada con una máquina de alta tecnología para efectuar el mantenimiento de las líneas siendo esta una de las acciones requeridas en la puesta a punto del escenario. Sí, estamos acá con los integrantes de la Selección Colombia que nos representarán los Juegos Bolivarianos que viven en el país. Vinimos a mirar la forma como interactúa este deporte en esta nueva tecnología y estamos muy contentos, estamos haciendo las pruebas respectivas hasta el día viernes servirá como preparación de ellos y creemos que las justas bolivarianas van a ser todo un éxito. Vamos acá reconociendo el escenario, es un escenario nuevo que nosotros no conocíamos entonces es muy importante que estemos acá en este momento gratamente sorprendidos un escenario muy bueno, muy bonito, con condiciones técnicas aptas para el torneo donde seguramente va a haber unos promedios muy altos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.